hola qué tal soy naya de papelitos en su lugar en esta ocasión les comparto mi bullet journal del mes de octubre no olviden suscribirse a mi canal y si les es posible regalarme un like en esta ocasión les comento antes de enseñárselos que me quedó de verano completamente yo sé que estamos en otoño pero me gustaron mucho las notas adhesivas de prichos así que me animé a utilizarlas aunque estemos en otoño y los colores y la temática pues sea como que más de verano para la portada simplemente ocupé estas calcomanías del mes de octubre utilicé un poquito de papel rasgado y de las estampas decorativas para ventanas saqué estas florecitas estos letreritos de flamingos y de hello todo esto ya saben que son productos de prichos que les mostré en vídeos anteriores para el calendario bueno pues como les había comentado que este siempre lo hago pequeño lo hice en grande pero me gusta más en pequeño así que en esta ocasión nuevamente repetí este formato así pequeñito para poder colocar las actividades que les voy poniendo a mis alumnos en este pues en estas plataformas que ahora estamos utilizando de forma virtual con la finalidad de ahorrar muchas hojas porque yo quiero que la libreta pues me alcance para todo el semestre decidí en esta ocasión dejar tres días porque generalmente pongo aquí un día y aquí otro día y lo distribuí de esta manera el horario lo puse en el centro y para indicar los días utilicé estas notitas adhesivas de prichos miren aquí me equivoqué ya había yo puesto que iniciábamos el mes en sábado entonces recorte una hojita y le puse ahí su letrerito de viernes y para las prioridades utilicé también las notitas adhesivas de prichos estas van a ser las prioridades del viernes del sábado y del domingo y así los tres días que coloqué aquí de esta manera y abajo hice este pues esta listita de todo que siempre tengo y que utilizo mucho porque pues es como mi bandeja de entrada no todo lo que me va cayendo ahí lo voy colocando entonces eso hice aquí en caso de que me quede corta es en este espacio bueno pues agregué una sección extra al final y así hice todos los días entonces de esa manera ahorré páginas porque normalmente me caben dos días nada más en estas dos y de esta manera logré meter tres días y pues espero que me funcione porque si me gustaría que mi libreta me alcance para todo el mes así programé todo el mes y al final agregué esta sección qué es son dos notas adhesivas aquí puse este notas adhesivas para ir colocando las notas esa sección si me hace falta entonces pues decidí traérmela al final y con notas adhesivas para poderlas ir quitando y poniendo y de esta manera ahorrar espacio y para la sección de notas nuevamente utilice esta nota adhesiva de prichos del flamingo agregué estas que se las había enseñado son de las notas adhesivas que compré en liverpool y abajo simplemente le puse un washi tape para decorar eso ha sido todo espero que el vídeo les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y si les es posible y me pueden regalar un like se los agradecería muchísimo bueno nos vemos en el próximo vídeo gracias y adiós aquí te dejo otros vídeos que a lo mejor te podrían gustar gracias